¡Uh! ¡Hola, poter lunáticos! Seguramente que estaréis un poco sorprendidos porque normalmente cuando habéis visto mis vídeos no se me ve la cara, sino que solamente se me escucha la voz. Vale, esto es porque me gustaría probar a ver qué tal se me da esto de ponerme delante de una cámara y, bueno, y hablar para hacer el vídeo, evidentemente. Y aparte, como llevo un mes desde el último vídeo que subí, pero bueno, por cosas mías, personales y porque no he estado muy bien, no me apetecía grabar nada. Y bueno, como quería darle también otro enfoque al canal, que se me viera un poco más, pues digo, voy a probar con este primer vídeo, que cómo no, porque cuando yo empecé el canal hice un vídeo de una exposición que fui a hacer, pues la exposición ahora, si no recuerdo mal, dos o tres años, más o menos. Y bueno, como el primer vídeo que hice fue de una exhibición de Harry Potter, pues hoy os traigo una cosita que hace bastante tiempo que quería hacer y digo, hombre, para hacer un vídeo de estos, del viva vídeo, de venga, os enseñan la figurita, no sé qué, prefiero hacerlo en vivo y en directo. Así que vamos a comenzar. A ver, no voy a enseñar todo lo que tengo de Harry Potter, porque yo lo que tengo pensado es hacerlo en diferentes vídeos. En este primer os voy a enseñar las varitas y los fungos. Que tampoco, bueno, realmente, os voy a enseñar la primera, que es la primera que yo me compré, que me la compré en Madrid. Fue un regalo de mi abuela, claro, mi abuela me dijo, me dijo, niña, justamente el mismo día que me iba a Madrid. Digo, niña, como en Madrid hay más cosas, vete a Madrid y te compras lo que quieras. Y claro, pues, yo dije, anda, que bien, 50 euros. A ver qué puedo comprarme con 50 euros. Y mi amiga me dijo, oye, que viajeando por una calle de Madrid, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, hay varias tiendas frikis. Y claro, a mí me dice, este anda friki y ya estoy en la, y ya estoy en la puerta de la tienda. Sin exagerar. Y entonces dije, pues a ver, estuve mirando, porque no sabía, había tantas cosas que decía, no sé qué quiero, no sé qué quiero. Y cuando vi el estante de varitas, que las tenían todas, dije, ala, ya sé lo que quiero. Ya sé cuál va a ser mi regalo de cumpleaños. Y bueno, pues, la primera varita es de un personaje, lo que pasa es que, a ver, hay veces que también le tengo un pelín de, no de odio, pero sí que es verdad que este personaje, que es Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, hay momentos en los que lo quiero, pero otros en los que, es como, pero vamos a ver, ¿cómo dejas que unos niños hagan todas, que se metan en todos esos líos? Y se supone que tú eres el director y eres el que tiene que poner orden en el castillo, y a veces ni estaba en el castillo, lo dejaba, me dejaba en plan de, venga, yo me voy y que hagan ellos lo que quieran. Así que vamos a empezar con, bueno, esta varita no solo la, la tuvo, Albus Dumbledore. Es la varita más, que todo el mundo quiere poseer. Pasa que ya no, porque Harry Potter la destruyó. No, mentira, luego pondré una música ahí, súper guay. Es que, mirad, me encanta. Me gustó muchísimo. De hecho, yo pensaba que no le van a tener, porque, aunque haya mucha gente que dice que no le gusta el personaje, pero es que la varita, por favor, mirad. O sea, esta y otra que os voy a enseñar es que son míticas en el Harry Potter. o sea, la varita de Saúco. La tan ansiada varita de Saúco. La varita más poderosa. No sé, a mí es que, la verdad, yo cuando la vi, dije, ya está, o sea, si tengo que hacer una colección de, bueno, cuando digo colección, a mí me encantaría tenerlas todas, pero el problema luego es el, claro, pero bueno, por, pero bueno, si, por una pequeña colección que voy a hacer, esta, para empezar con la colección, no está mal. O sea, es que es preciosísima. O sea, mirad, mirad. O sea, no sé ni cómo enfocarla para que se vea en la cámara. Es que es alucinante. Es muy bonita. Es muy bonita y fue un regalo de, de mi abuela. Como me dijo, comprado lo que quieras, pues me lo he comprado, me compré lo que quise. A ver si lo, a ver si es que, lo que mola es que, porque vale, sí, a mí también me gusta que me den, o sea, que una persona me regale algo que yo diga, ala, no sé qué es. O sea, de ahí viene la palabra sorpresa. Que no me espero lo que es. Y, y claro, yo dije, bueno, pues ya que me das, ya que me das el dinero para que me compre lo que quiera, yo soy más de que me den un regalo, de que, en plan, de sorpresa, más que, más que de que me den dinero y de comprármelo. Pero también es verdad que si me dan dinero y me dicen, pues compran lo que quiera, seguramente que me compran algo de Harry Potter. O de algún anime que me guste mucho. Pero vamos, no solo estoy viciada con Harry Potter, hay muchísimas cosas que también me gustan. Como habéis podido ya ver en mis anteriores vídeos, no solo hablo de Harry Potter. Harry Potterista, Harry Potter y otro, ta, 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 ta. No, no, o sea, mi vida no es solamente Harry Potter. de hecho, el único tatuaje que tengo, de momento, porque está bien, no pase todo esto, yo no voy a ir a un estudio de tatuaje. Aparte, tampoco tengo dinero, pero bueno, que si lo tuviera, principalmente no voy a un estudio de tatuaje por lo que está pasando, no ponen otra cosa. A ver, vamos a guardarla bien, que es muy sagrada para mí. Vamos, esto es sagradísimo. Que ojalá la magia existiera, porque entonces yo haría maravillas con cualquiera de las tres varitas que tengo. Vale, ahora viene la otra mítica, que estoy segura y sigma que mucha gente que sea de Gryffind, perdón, de Slytherin, ha sido un lapsus, me he equivocado. O sea, cuando piensas en Hogwarts, la primera casa que te viene es Gryffindor. Entonces, no, a ver, hemos dicho que la primera es mítica. Vale, pues esta, esta para los mortífagos, creo que es la favorita de todos los mortífagos. y de los que seáis de Slytherin estarás diciendo, venga, enséñala, que ya sabemos qué bonita es, pero enséñala, que la queremos ver. Bueno, pues, fijaos que a mí los personajes malos no es que no me gusten, porque muchos de los personajes malos, si ellos nos contaran su versión de la historia, los buenos, en su versión de la historia, los que nosotros creemos que son buenos serían los malos, y nosotros, y lo que, los que creemos que son malos serían los buenos. Por eso siempre digo que hay que escuchar las dos versiones. Bueno, preparados o no, yo la voy a abrir. Creí que tenía un papel como la otra. la voy a hacer bien, que la otra la he enseñado muy bien. Que mirad, que bonita. A mí lo que más me gusta de esta varita, esto, me encanta, porque si quieres puedes cogerla así. No, ¿cómo la cogía yo? Así. Hombre, no es muy esto, porque si tienes algún duelo, lo que sea, como la coges así, a la primera de cambio se te cae. Lo suyo es, es que esto es complicado de coger, porque como tiene esto, pero bueno, si, bueno, a ver, es que claro, yo soy, yo soy zurda, entonces tengo que, claro, manejo mejor con esta. Con la otra va a ser como, porque claro, si la tengo aquí, aquí no me doy. O sea, esta varita no es para gente zurda. La otra sí, porque como no tiene pico, la puedes coger igualmente. Esta igual, bueno, si lo haces así, pero vamos, te das aquí con la, te das aquí, no es buena, no es bueno. Pero bueno, esto sería en plan de, uh, plan de, que te meto, que te meto. No, hombre. a ver, la varita de Voldemort, aunque yo, no me considero mortífaga, pero, no por nada en específico, ya lo dije en el vídeo de Slytherin, que yo no tengo nada en contra de, de los, de las serpientes, sí que es verdad que dije que es, que es el animal que me da un pelín de repelús, pero por el tema de la lengua, de su lengua. Pero vamos, que no, que eso no tiene nada que ver, que los, o sea, yo, por ejemplo, mi casa es Gryffindor, que es un león, pues hombre, yo, y también si fuera un plan de, hostias, tengo un león en frente, pues también me cagaría viva, hablando mal, y sinceramente. Pero bueno, esta, que es que, lo, lo que más me gusta, es lo que he dicho, esto, o sea, porque parece, es que si lo ves, parece un hueso de verdad, o sea, es como, Dios mío, con qué, con qué, o sea, con qué hueso lo habrán hecho, claro, yo no sé por qué pienso, en un basilisco, porque como, pero, no creo, pero vamos, me encantó, esta varita, recuerdo, el año pasado, que fue la última vez, que fui a una exposición, como no, a Madrid, es que más lejos, no me puedo ir, si tuviera un coche, y también dinero, porque claro, para tener, claro, para tener coche, tienes que tener dinero, pues me podría ir, a cualquier exposición, que también hay gente, que podría decirme, no hace falta, puedes ir de nave, también, pero bueno, la cogí, en la última exposición, y la vi, y como también tenía, porque llevaba mucho dinero, dije, joder, es que yo quiero tener, las varitas míticas, y es que estas dos, por mucho que la gente diga, no, la varita de Harry Potter, también es mítica, es que yo, Harry Potter, el protagonista, no, no es que yo, con Harry Potter, tenga un odio y amor, no, directamente, es que no me gusta Harry Potter, o sea, valgame la redundancia, o sea, quiero decir, no me gusta el prota, no el universo, pero, a mí el prota, es que no me gusta, ya diré en un vídeo, por qué, no me voy a, a estrellar más, lo voy a dejar aquí, para que la podáis ver, para que la disfrutéis, antes de que la, vuelva a cerrar, es que mirad, es hermosísima, y no soy, y no soy aliado, de Voldemort, ni, ni le quiero, ni nada, pero, tiene una varita, que es el top 10, que lo he hecho mal, ahora, vale, y ahora vamos, con, la última que tengo, que esta fue un regalo, a ver, este personaje, yo no le odio, le tengo, o sea, me da un poquito de pena, porque, la familia, bueno, voy a decir, o sea, Ron Wesley, vale, esa es su familia, o sea, es como que, todos, incluso hasta la madre, adora, superadora, Harry Potter, que es como, pero, porque si no, es que no hace nada, o sea, es que no hace nada, porque le adore, para que haya que adorarle, pero, y me da mucha pena, porque todos, es como que, o sea, él siempre es el, no, es el tercero, porque el segundo es Hermión, porque siempre decimos, el segundón es Ron, digo, no, es hasta más triste, es el tercero, su varita, a ver, es que la varita de Ron, es muy simple, pero como la mayoría, de la de los alumnos, porque ya he visto, la de los demás, y también es simple, o sea, las más míticas, y las más molonas, son las de, Voldemort, y Dumbledore, bueno, la de Snowy, me parece que también, pero, no tanto, esta es, la de Ron Wesley, espera, que lo voy a hacer mejor, antes lo, ahora, 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 me he pillado el truco, eh, pues esta fue, un regalo, de, de una amiga, que quiero mucho, y como sabéis, que soy fanática, de, del mundo de Harry Potter, y que estoy, poco a poco, intentando coleccionar, todas las varitas, o al menos, las que me gusten, también lo digo, pues bueno, es un buen regalo, claro, si me regalas, una varita de Harry Potter, soy toda tuya, o sea, así lo digo, soy, toda vuestra, si me regalas, varitas de Harry Potter, bueno, igual exagero un poco, pero, pero sí, si me regalas, una varita, que digo, dios mío, es este personaje, me ha ganado, me has conquistado, el Kokoro, vale, y ahora voy, por los, queridos Funkos, que creo que todo el mundo, sabe lo que es, espero, espero que lo sepáis, porque, no lo voy a, no voy a explicaros, lo que es, os voy a mostrar, lo que es, por si acaso, hay alguno que dice, no sé, no sé qué es, se come, no, no se come, no, eso no se come, a ver, que los tengo aquí, ahora los muestro, vale, os voy, os voy a mostrar, dos de Harry Potter, que tengo primero, que este es como, este, cuando me lo regalaron, es que, este me parece, que es de la primera película, cuanta, quiero decir, cuando, cuando Harry llega, por primera vez, a Hogwarts, mirad, eh, que mono, con Edwin, pobrecilla, o pobrecillo, porque yo la verdad, es que, nunca supe, si era hembra, o, o, o masculino, hombre, la verdad, es que mola, la verdad, que no tiene piernas, este no, quiero decir, hay otros que sí, pero, aparte, me hace mucha gracia, porque, estos muñecajos, vale, me recuerdan, no sé si alguna vez, bueno, las, bueno, los chicos también, podéis haber, igual, alguna jugado también, con las muñecas estas, Brad, que son unas que tienen el cuerpo, súper delgadísimo, y la cabeza, pues, súper grande, y, creo que, el Funko me recuerda, a la cabeza, porque la cabeza, se la puede, de las brateras, en plan, uuuh, súper grandísima, si tuviera una, os la mostraría, pero ahora mismo, a mano, no tengo, porque, vale, aunque yo no tenga edad, para jugar con muñecas, pero, hombre, algunos juguetes en la habitación, sí los tengo guardados, ya sea como recuerdo, o, o por si acaso, algún día tengo sobrinos, hijos no creo, lo dudo, lo dudo bastante, pero puedo tener sobrinas, o sobrinos, y pueden jugar con, con mis muñecos, y el otro, que, bueno, este, tengo que decir, que tiene, las gafas rotas, pero no me pasa nada, con pegamento, a ver, este tendría que venir, con una cosa de estas, que lleva Luna, un soporte, un soporte, pero, pero es que, se me cayó, de la, de la escoba, y, cuando, limpie, pues, se me debió de caer, o debajo de la cama, o, o que lo tiré sin querer, porque no, porque yo decía, esto, que es, y lo, lo debí de tirar, con toda la, la porquería, pero vamos, que para que os hagáis una idea, es que no sé por dónde agarrarlo, para que lo veáis, así, como si volara, como si estuviera jugando al quinch, y atrapando a la snitch, bueno, casi atrapándola, por lo menos en esta ocasión, la atrapa con la mano, no con, no con la boca, de todas formas, luego al final del vídeo, pondré, pondré para que los, se puedan ver todos, y aquí está Luna, que si tú la ves, por primera vez, tú te crees que es de Gryffindor, pero en realidad, es de Ravenclaw, lo que pasa, que claro, ella como quería, sentirse integrada, pues dijo, a ver, aquí, ¿quién corta el bacalao? Gryffindor, ¿no? Pues venga, vamos a animar a Gryffindor, y es que encima, es muy chulo, lo que pasa, que a la hora de cogerlo, hay que tener cuidado, porque tiene pinchos, y te puede, pero es que es preciosa, o sea, es que, mirad, mirad, o sea, es que es, además está muy bien detallada, lo que pasa, que claro, con esto, no se lave el pelo, y no sabes, pues aquí abajo sí, un poquito sí, y mola, porque además tiene, no sé si se verá, esa cosa, esa manchita negra, es un anillo, de, de araña, que o se hizo ella, o se lo regalaron, yo creo que se lo hizo ella, lo de la, lo de, esto ya os digo, que esto se lo hizo ella, que además es de la, de, de la película, el príncipe mestizo, el libro todavía, estoy, estoy volviendo a leerme los libros, y no recuerdo, si en los libros, luna lleva, esta máscara de león, no lo sé, no, no lo tengo muy claro, vale, ahora vamos con Hermión, que Hermión me gusta mucho, esta Hermión que tengo, porque en los Funkos, hay un montón de variedad, ya habéis visto con Harry Potter, me gusta esta Hermión, porque además lleva, es cuando, el baile de Navidad, el vestido, y es que es preciosísimo, o sea, además el peinado también, además es que aquí, o sea, aquí si la ves, dices, parece una princesa de Disney, no, no Hermión, parece una princesa de Disney, de hecho, hasta podría serlo, bueno, de hecho, de hecho lo fue, porque la actriz, Emma Watson, fue, fue bella, en el live action, de la película, La Bella y la Bestia, lo que pasa es que el amarillo, no le sienta muy bien a Emma Watson, le sentaba, le sentaba mejor, el vestido, que llevaba de Hermión, y aquí, al lado, de Hermión, vamos a poner a Ron, no por nada, o sea, no porque al final acaben juntos, aquí es, en el segundo año, aquí vemos que saca una mandrágora, por eso lleva los cascos, no como Neville, que el pobre no, no siguió las instrucciones de la profesora, porque la mandrágora, cuando la sacan del ciesto, emite un llanto, super agudo, que te deja, amor, que te puede dejar sordo, y mola, porque es que encima, va con todos los, es que va con todos los, con todo el equipamiento, ahora vamos con la, con la demás familia Wesley, bueno, no están todos, porque no han hecho los funcos de todos, al menos de momento, pero, ya está, ¿no? a ver si tengo a otro, y no me he dado cuenta, como son tantos los Wesleys, vale, el personaje femenino, después del, bueno, el lunes la segunda, el primero que me gusta de Harry Potter, Ginny Wesley, fijaros, es alucinante que diga, ay no te gusta Hermión, no es que no me guste Hermión, ya lo contaré en otro vídeo, aquí se supone que debería llevar una varita, pero cuando limpie, se rompió, no es que limpiara en plan de, ah, rompete, rompete, no, pero es que con estas cosas hay que tener mucho cuidado, o sea, y más, si el fungo lleva una cosa que es muy delicada,